Ahora que la noche es una flor carnívora de sombra y que todo destello en la negrura invoca antiguas llagas que humillaron la carne, ahora que silencio y día son la ceniza que me habita, estarás collar de flores y rasguño, atemperada, ignota en otras manos, deslazado por el viento y esparcido, un escándalo descenderá por tu cabello, se agitarán tus pendientes al terso ritmo de tu risa y ahora será un punto en el tiempo plegado para siempre entre nosotros. Ahora tus tacones de alta aguja inundarán la casa con su eco, ensayarás el gloss de escarlata, tono, el escote, sport, las fragancias de discreto dulce. La distancia será el ahora que se extienda hasta más allá de lo tocado por la vista y ahora, mientras me consumo en el aire enrarecido y desmaquillas en lento espiral tu rostro, arde tu desnudez bajo mis párpados. Ahora que tu nombre está rodeado de polvo y de mutismo, que no mudarán en carne mis palabras nominándote, que presagio será sin acabado y no habrás de aparecer de pronto si te pienso, ahora, justo ahora, ahora me quiebro.